Esto está dentro de un acuerdo marco que suscribió la Cooperativa Asociación de Unión Tambero junto con, vos decías, la Cooperativa 8 de Septiembre de la Ciudad de Esperanza, quien ella es la que tiene experiencia en lo que es construcción de casas, habitaciones y también de torres, ya de edificios en altura, ¿no es cierto? Entonces, dentro de este acuerdo marco, la Cooperativa Asociación de Unión Tambero cede, digamos, el espacio físico, que es de su propiedad. Esto está en pleno centro de la localidad de Fran, ¿no es cierto? Frente a la plaza prácticamente, calle Rivadavia y esquina Alverdi, que es un predio de casi 4.000 metros cuadrados, hoy está en desuso eso. Y bueno, aquí se van a ocupar unos 700 metros cuadrados, justo así en este vértice, en la esquina Rivadavia-Alverdi, donde se va a construir este emprendimiento, que, bueno, consta de cocheras, ¿no es cierto?, 15 cocheras, en la planta baja, más dos locales comerciales. En la planta alta consta de oficinas comerciales, cinco oficinas, y a partir del primer piso, del segundo piso, digamos, se construyen los departamentos, que van a ser una totalidad de 30, ¿no es cierto?, de distintas superficies, y de un dormitorio y dos dormitorios. Y bueno, como decía, sí, es todo un desafío para la localidad de Fran, en cuanto a su diseño urbanístico, ¿no es cierto? ¿Son dos torres o tres torres? Es un solo, es una sola, están unidas, ¿no es cierto?, es un solo edificio, pero bueno, el diseño, como se ve, está como dividido en tres torres, porque bueno, es una cuestión de espacios, de iluminación y de, claro, y de circulación, ¿no es cierto?, de aire, para que tengan una, estén con una buena, con un buen diseño, y bueno, eso es lo que busca esa separación, aunque, pero en verdad es un solo macizo, digamos, se construye todo a la vez. Está bien, 30 departamentos en total. Exactamente. ¿Y ya comenzó la comercialización de los mismos, José Luis? Exacto, nosotros estamos en la etapa ya de preventas, ya venimos muy bien, realmente ya tenemos una tercera parte vendida, o sea que ya hay clientes, productores o clientes de la cooperativa, está abierto a todo el mercado, ¿no es cierto?, de la región, que ya han firmado contrato y ya están abonando, digamos, la adquisición que han hecho, tanto cocheras como departamentos. El plazo de la obra es de cuatro años, ya se entregarían los inmuebles, y los plazos para abonarlos son de hasta cinco años. ¿En qué etapa estamos? Bueno, nosotros ya hemos comenzado con la demolición del edificio que estaba en ese lugar, casualmente hoy comenzamos con el cerramiento perimetral protector, que es para poder demoler las paredes perimetrales. Ya todo lo que es el interior ha sido ya destruido, ¿no es cierto? Así que bueno, va a ser un impacto también visual, porque es una esquina, ¿no es cierto?, toda una historia que tiene para la localidad, pero bueno, por un tiempo va a permanecer en un espacio libre, ¿no? ¿Eso está al lado de la iglesia, José Luis? La parte oeste, o sea, sobre calle Rivadavia, está frente con la parroquia, ¿no es cierto?, con nuestra señora Rosario. Y la parte norte, que está sobre el verde, frente a la escuela primaria. La esquina es frente a la plaza. Claro, claro, está bien. Así que bueno, ya estamos en esa etapa, esto va a llevar unos 45, 60 días, terminar de demoler, sigue el estudio del suelo, o sea, nosotros estimamos que junio podemos estar comenzando con la construcción. Ah, en julio. Junio, junio. Junio, y cuando hablamos de junio del 2022, estaríamos hablando de que en junio del 2026 deberían estar culminados. Sí, o antes, ¿no? O antes, claro. O antes. La idea es poder, como vos decías también en la introducción, tiene 96 años de existencia la asociación de montambero, y bueno, estaríamos ya cerca del centenario, de ahí que el edificio se denomina centenario. Claro. Este proyecto un poco sería en concordancia con ese aniversario, ¿no? Claro, está muy bien. José Luis, las características de los inmuebles, ¿de qué cantidad de metros cuadrados estamos hablando? Bien, lo que es los locales comerciales que están en planta baja, están, digamos, ofrecidos un poco, nos permiten esta etapa, de acuerdo al interesado, diagramar un poco su espacio, su diseño. Pero lo que está en oferta son dos locales de 72 metros cuadrados de superficie. En el primer piso tenés las oficinas, que son cinco y oscilan entre 48 metros cuadrados y hasta 100 metros cuadrados, ¿eh? Tenemos distintas medidas. Y los departamentos, que son de uno y dos dormitorios, los más pequeños son desde 50 metros cuadrados hasta 78 metros cuadrados de superficie. Bien. Así que, bueno, ellos están dispersos, esas medidas, en cualquiera de los pisos, ¿no es cierto? Bien. ¿Tienen aberturas de madera, aberturas de aluminio? No, todo es... No, es de aluminio, de alta... La verdad que las características constructivas son muy buenas. Nosotros tenemos la posibilidad de... Para que tengan una apreciación más... Más así, este... Evidente. Evidentemente, la cooperativa 8 de septiembre tiene una torre recientemente inaugurada en la ciudad de Esperanza, con similares características de construcción, con lo cual los podemos llevar para que puedan apreciar, ¿no es cierto?, las características constructivas. Pero, bueno, las características son... Este... De aberturas de aluminio de alta prestación, pisos de porcelanato o pisos flotantes de madera, calefacción por radiadores con calderas duales, tiene un hall al ingreso, las opciones del mobiliario, también todo esto se puede charlar de acuerdo a los gustos del interesado, y bueno, como decía, la financiación es hasta 5 años. Esto se habla de pesos, todo con ajustes del índice de la construcción. Bien. Y se puede pagar, digo, porque hay muchos productores, si escuchan esta nota, ¿alguno lo puede pagar con semillas? Por supuesto que... Exacto, esa es la variable así interesante para lo que es el sector productivo, de hecho, ya los contratos que tenemos firmados, tenemos con litros de leche mensuales, se estipula una cantidad de litros de leche mensuales por el plazo de 4 o 5 años, o también cereal, trigo, maíz o soja, con lo cual ahí ya los aportes pueden ser en forma trimestral o semestral. También hay mucha adaptación al flujo de cada interesado, ¿no? Que tenga esa posibilidad de acomodar el pago de acuerdo a sus mejores ingresos de acuerdo al año transcurrido, ¿no? Claro. Así que bueno, eso también le da una... Por ejemplo, bueno, nosotros lo que estamos viendo, que obviamente lo que es el valor, la cotización del cereal, hoy por hoy viene superando lo que es el índice de la construcción. Por lo cual siempre, aparte del productor, cuando ya estipula una X cantidad, está prácticamente asegurada su forma de pago. Con lo cual puede resultar a favor o en contra. Y bueno, si el índice de ajuste supera la cotización del cereal, bueno, es lo que debe abonar adicionalmente. Y si no, como viene siendo hoy, que la cotización del cereal supera el costo del índice de la construcción, bueno, el plazo de pago lo va a hacer en menor tiempo, ¿no? Claro. O puede reducir la cantidad de cereal que programó entregar para el pago. Claro. Dentro de los 30 departamentos, ¿ya se vendió uno, dos, cinco? ¿Va bien, va mal? Tenemos una tercera parte colocada. Ah, ya hay más de 10 y ya están vendidos. Exactamente. Por lo cual, para nosotros nos alienta mucho, porque bueno, todavía no hemos comenzado a construir. Y con el diseño que realmente ha tenido una muy buena recepción, por lo que uno charla, ¿no es cierto? Y en el momento de ofrecerlo, gusta mucho el diseño, ¿no? Y bueno, eso lo notamos. Y bueno, en estos momentos, si bien no es un momento fácil en la economía argentina, pero también no deja de ser como un destino de ahorro, que como siempre lo que es el ladrillo, la inversión inmobiliaria es una protección para los ahorros también, ¿no es cierto? Está bien. ¿Uno puede comprar esos departamentos para uso propio, para alquilarlos, o para montar una oficina, para lo que fuere? Para lo que fuere, más adelante si lo quiere comercializar, o se lo guarda, o lo alquila, eso ya queda a criterio del comprador. Qué bien, qué bien. Bueno, José Luis, aquí en San Carlos tenemos una sede de la Asociación Unión Tammeros que la gente pueda consultarnos, ¿no es cierto? Sí, sí, tranquilamente pueden acercarse, ellos les van a dar mi contacto, mi teléfono, y bueno, yo estoy disponible en cualquier momento para atender todo este tema y saciar todas las dudas que puedan tener. Pueden llegar aquí hasta Fran o coordinamos también la visita hacia San Carlos, eso no hay ningún tipo de inconveniente. ¿Quiere mencionar algún teléfono, por favor? Sí, cómo no, sería 342-545-0016.